Sin trabajo por irrespetuoso. El despido de un guardavidas con causa justificada, según adujo el municipio, por haber insultado y faltado el respeto al intendente Gustavo Genuso, genera polémica y malestar entre los trabajadores de las playas que se declararon en estado de alerta y movilización. Esto ocurrió en Bariloche, este guardavidas, que fue echado porque dicen que fue irrespetuoso con el intendente del pueblo y ahí está la polémica que se desató. Pero es solidaria a toda la gente que trabaja con el trabajador, sea asociado a que lo reintegren. Sí, lo acompañan y están pidiendo su reintegro. Yo siempre tengo miedo a las corporaciones, porque aún con el error admitimos que es compañero y tenemos que ir a ayudarlo. Y ya me ha pasado a mí y a todos. Las corporaciones son complicadas. Si ha sido un irrespetuoso, hay que sancionarlo. Lo que está en duda es el monto. Le estás tirando con un misil a un mosquito, me parece. Llamarlo a reflexionar, así como el Papa, por ahí. Claro. O por ahí, me parece que es un tipo absolutamente transparente y cuando llega la Autoridad Suprema de la ciudad, le dice lo que todo el mundo a veces piensa. Porque la otra es que, generalmente, la gente está muy enojada cuando llega una Autoridad Suprema, poco más que le ríen de loas. Bueno, se pueden decir de distintas maneras las cosas, ¿no? La forma es, me parece que es la clave acá. La falta de respeto, porque vos siempre estás pidiendo más, desde cualquier ámbito. Desde el internete que pide que venga mejor el trabajo, al trabajador que dice, no, aumentame el sueldo. El modo es lo que está en duda acá. Ahora, también la sanción, me parece. Lo que pasa es que me parece que también van a eso de sancionar a cualquier situación que los pueda llegar a molestar. O sea, un pedido, una protesta, es decir, como marcar de manera excesiva algún tipo de... Poder. Por ahí, sí, de manifestar el poder. Tampoco es el lugar. Exacto. Porque exponer al poder lo complica, lo que le genera enojo. Pero yo digo, me parece absolutamente desmedida la sanción. Sí, de todas formas, argumentan que ya en ocasiones anteriores había tenido él, no con el intendente, sino con otras personas también, falta de respeto, que es irrespetuoso, tiene formas de decir las cosas que no son correctas. Yo, en cierta medida, tengo mucho respeto por el irrespetuoso en algunos ámbitos. Creo que hay que quejarse y enojarse entre la realidad. Pero hay un límite entre... La mala educación. Claro, hay un límite entre las personas que, digamos, que son demasiado... Que dicen las cosas muy de frente, directa, que no se guardan nada, a ya faltar el respeto, ¿no? O sea, es que yo veo en este caso en particular, ¿no? Hay medio como responsabilidades compartidas, porque hacía 15 años que los guardavidas venían reclamando un lugar con comodidades, por supuesto, como debe ser, tanto para el frío como para el calor, para poder trabajar. Y cuando el intendente presenta el proyecto, los mismos guardavidas le dicen, che, vengan a ver, el lugar es muy chico. Entonces, digo, ¿qué hubiera costado un gesto de la intendencia decir, che, bueno, a ver, cómo quieren que sea el lugar? Y obviamente, si se puede ser así, si no, buscaremos un equilibrio. La negociación. Digamos, pues digo que hay responsabilidades compartidas, porque si ellos son los que van a trabajar en el lugar, necesitan esas condiciones, está bueno que el intendente vaya y vea. No fue a ver, y ahí es donde se enoja el intendente y le dice, a mí no necesito que consultarle las cosas con nadie. Por eso, los chicos se enojan y dicen, che, ¿por qué no nos preguntaste cómo ibas a hacer los lugares? Nuestro trabajo, nuestro trabajo. Yo no necesito consultar las cosas. No es que este hombre lo empiece a insultar porque sí, claro, hubo una previa importante. Hay unas cuestiones compartidas. La mala educación coincido con... Es una de las grandes deudas de quienes conducen en todos los niveles. Hay que consultar al que está trabajando en un proyecto común. Sí, claro que sí. Por eso es una de las grandes... Sobre todo cuando los que... Y además, en este caso, cuando vos estás utilizando fondos públicos, ¿no? Hay un doble compromiso. Como co-conductor y co-responsable del aporte de la comunidad. Entonces, me parece que ahí está la... Hay un déficit de ambas partes. Pero supongo que hay una instancia ahora de negociación, por lo menos hablaban de eso. Sí, a través de la movilización y de este reclamo que hicieron en conjunto. Me quedé con esa... ¿No coincidís por ahí que hayan ido todos los trabajadores a apoyarlo? Sí, absolutamente. Por eso te digo, pero a veces las corporaciones, sabiendo que el compañero es equivocado, van. En este caso, me parece que si hay un equilibrio, porque tampoco tenemos que avalar que un periodista mate al otro. No, 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 lo vamos a acudir porque es periodista, ¿no? Eso está pasando en muchas situaciones, ¿no? Claro, claro, entendemos. En este caso, no. Pero, bueno, la negociación es el inicio de una solución. Por lo tanto, me imagino que lo recibirán. Bueno, mensajito y vamos al tercero. Bueno. Siempre pasa que los funcionarios se creen dueños de la ciudad y hacen con los empleados lo que quieren. Está bárbaro que lo hayan dejado sin trabajo. Si le faltó al respeto a un funcionario, me parece que está bien, dice Gustavo. Bueno, las dos posturas en los mensajes también. Tal vez una suspensión primero. No sé qué antecedentes tenía. Algún llamado de atención. A lo mejor ya tenía alguna suspensión. Sí, te digo, amor, y no conoce todo ese detalle de historia. Claro, por ahí que te suspenden tres días, una semana, cinco veces de sueldo, no sé. Sí. A dejarte sin trabajo hay mucha diferencia. Por ahí se entiende también una falta de respeto estar trabajando en lugares inapropiados. Sí, por eso se puede entender. Bueno, nos pusimos de acuerdo en este. Fue todo tranquilo. Fue lindo. Todo tranquilo. Vamos al tercero, entonces. Es como todo. Hay que negociar. Yo le aviso que nos vamos a comer juntos ahora con Mariana. Mira, ¿quién paga? Y usted. Ah, mire usted. El rey de los trabajadores. Ya los leímos a los mensajes, así que gracias a la gente que nos manda. Siempre usted consigue algún subsidio. Lo único que vamos a quedar en deuda con el otro tema que estábamos planteando, porque nos hemos quedado sin tiempo. ¡Oh, la pucha! Así que llegó el momento de despedirnos. Bueno, pasalo. Quiero aclarar algo del último programa, porque me llamó y en la calle una señora... Del último programa que no es este. No, el anterior. Perdón, me expresé mal. El anterior es este. Ajá. Me detuvo una señora que es mamá de un policía y me dice, de ninguna manera estoy de acuerdo en que usted promueva que los policías trabajen sin el arma. Digo, quiero aclararlo al aire también. No dije eso en ningún momento. Yo lo que digo es, profesionalicemos al que maneja armas, que es distinto absolutamente, ¿no? Porque dice, no hay que proponer cosas que ustedes no saben lo que pasa en la calle de Río Cuarto. Si mi hijo es policía y si no tiene el arma, no se puede trabajar. Lo quería decir nada más porque por ahí se interpreta mal, ¿no? Y esto se ve cada vez más. Bien. Muchas gracias. Por suerte. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Por favor. Gracias. Gracias.